Un robo violento protagonizaron dos delincuentes que no solamente estaban armados, sino que también actuaron encapuchados en una pollería con una particularidad. No solamente se llevaron el dinero que había en la caja, sino que también le robaron las pertenencias a los clientes que estaban en el local. El sector es de mucho tránsito a la hora en que ocurrió el asalto y en el local había clientas y amigas de la propietaria, pero nada de eso importó. Los dos delincuentes ingresaron y mientras uno vigilaba junto a la puerta, el otro redujo a las presentes. Fue tremendo porque para colmo, todas las mujeres había en ese momento, todas las clientas y amigas, así que la pasaron feo. ¿Encapuchados armados? Sí, 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 con rostros cubiertos, uno con casco, otro con capucha. Y bueno, nunca pensábamos que nos iba a tocar y nos tocó. Los ladrones tomaron el poco dinero en efectivo que había en la caja registradora, pero también se apropiaron de bolsos, carteras y celulares. Justo una clienta y amiga tenía un monto considerable de dinero que había retirado del banco, lo tenía en la cartera y bueno, la ligó sin querer, como se dice. ¿Se terminó llevando más de la clienta, de la amiga de tu hija? Sí, no pensaron nunca en ese monto. Ella lo retiró del banco y en vez de dejarlo en el vehículo, bajó con la cartera como para justo hacer un pago también de mercadería que se llevaba. Y bueno, ese fue el monto mayor, digamos, del robo. Aunque las clientas eran varias, ninguna usó reaccionar. Una de ellas llegó a advertir que el ladrón que hacía de campana tenía un arma de fuego. Cualquiera hubiera estado en ese momento, no sabía si era arma de juguete o es en serio, pero bueno, ante la duda, todo el mundo se queda piola. Toda la secuencia duró algo menos de un minuto y fue registrada por la Cámara de Seguridad del Comercio, aunque la filmación no permitirá identificarlos. Algo de vestimenta, pero los rostros no, imposible. O sea, ya vienen con un estudio previo del lugar, sabiendo que hay cámaras, vienen como preparados. Horas después de lo ocurrido y superada la primera conmoción, los propietarios afrontaban la incómoda sensación que permanece tras un hecho de estas características. Y es como todo, después que baja la adrenalina, al otro día se empieza a pensar en las cosas a futuro, cómo seguir, pero bueno, hay que seguir. La persiana hoy a las 9 se levantó. Ah, sí, se tuvo que abrir porque, bueno, el negocio tiene que seguir funcionando. No, 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 no